¡Buenos días, michuchis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es miércoles, vuelta después del puente, y hoy he llevado al cole a los niños, incluida a Sofía, porque estaba yo en duda si llevarla o no. Dije en el vídeo anterior que Sofía estuvo malita y que os voy a contar más adelante, y al final no me dio tiempo porque se me hizo muy largo el vídeo. El vídeo en que os enseñé la aspiradora, que por cierto es hoy en realidad. Yo hago unos malabares, tengo la casa revolucionada, porque claro, como tuve que quitar las sábanas de la cama para pasar la aspiradora, pues ahora tengo que volver a ponerlas en toda la casa. Que Sofía estuvo, pues, viernes, sí que fue al cole la semana pasada, fue sábado, domingo, lunes y martes hasta ayer, cuatro días de puente estuvimos en casa, tuvo sábado, vomitó todo el día como cuatro veces, domingo tuvo décimas, lunes también tuvo una vez décimas, ayer martes no llegó a tener décimas, pero tenía 36,8, 36,9, o sea, no llegaba ni a 37, pero estaba pachucha la niña, no sé si se encontraba bien. Luego revuelta de la tripa con gastroenteritis, bueno, anoche fue una noche maravillosa, no se despertó ni uno, pero ni uno. O sea, dormimos súper, súper bien y total, ya que no tenía ni décimas siquiera, pues la llevé al cole. Me dio un pelín de penita porque todavía estaba como, como su pachucha, pues está con mamitis, pero fatal con mamitis. Y pues me daba penita, pero es que tenía que grabar esta colaboración, tenía que hacer cosas y mira, son las 2 de la tarde y desde por la mañana llevo grabando y editando y no he terminado. Tengo que volver a recolocar todo de la casa, comer algo porque no he comido nada e ir a por los niños. Aparte hoy es día del niño en la feria de Móstoles, que seguramente también lo conocéis si estáis por la zona y creo que me voy a llevar a los niños porque la mayoría de las amigas mías, mamis del parque, van hoy, que es día del niño, que es más barato, creo que es 1,50. El año pasado también fui, fui dos veces de hecho, este año voy a ir solo una vez porque aparte de que te gastas un dineral, luego pues a mí me toca ir sola con los dos niños, con el carito, uno quiere pipí, uno quiere caca, uno quiere en el cochecito, uno quiere en el trenecito y con el ruido y todo eso lo que hay por ahí te vuelves loca. Así que nada, pues eso, voy a ir a la feria, no sé si me voy a llevar la cámara conmigo o no. Bueno, pues hoy es el día siguiente, pichuchis. Hoy es jueves, acabo de dejar a Marco en el cole, me he vuelto a casa con Sofí. Ayer fui a la feria, como os comenté, y lo pasé y la verdad que muy mal, fue una muy mala decisión. Para ir con Sofí sobre todo a la feria. Ayer Sofía sí que estuvo en la guardería y me dijo la profesora que súper bien, lo único que la he llamado la atención es que la caca la hacía muy fea. Yo eso lo sabía, pero como ella se encontraba bien y no tenía fea y pues la lleve. Total, que ayer en la feria cada, no exagero, cada 4 o 5 minutos decía al baño, al baño y yo salía corriendo. Y claro, es que la feria es grande. Me pillaba en cada esquina y el baño en el otro lado y bueno, estuve así con Sofía una hora y algo, creo, yendo al baño cada 5 minutos, os lo juro, os lo prometo. O sea, no se montó nada. Intenté montarla unos cochecitos que ella pidió y luego no quiso. Luego, cada 2x3 al baño y no, es que no... Y me quería ir, en realidad me quería ir ya a la cuarta vez de ir al baño, me quería ir a casa, pero me daba mucha pena a Marco. No sabía qué hacer. Mira, si hubiera tenido un pañal conmigo, por si acaso, porque es que ella tenía sensación de ir al baño, pero íbamos al baño y no hacía nada. Entonces, digo, si hubiera tenido un pañal conmigo, me había liberado de todo eso. Total, que como estuve con dos amigas, pues llegaron a subir a Marco en algunas atracciones, creo que se subió en 4 al final. Que parecen pocas, pero en realidad 4, pues para subirte en 4 atracciones tardas una hora y algo, porque las colas, luego montar, bajarte, ponerte zapatos, etc. Total, que Marco se lo ha pasado muy bien. La verdad que Marco, además, se ha portado súper bien. Ha sido súper comprensible de que Sofía está malita, que nos tenemos que ir a casa. Nos fuimos a la hora y media o algo así, nos fuimos y súper bien. Al llegar a casa, ya la niña no tenía nada, ni ganas de ir al baño, ni nada. O sea, yo no sé si ha sido estando bajo el sol. En fin, que no me voy a alargar más con este, que decidí no llevarla hoy al cole. Fui a la farmacia, le compré el suero este con reuteri. Ayer le hice todas las comidas que me dijo la pediatra para la gastroenteritis, por si tiene eso. Que le hice patata cocida, le hice huevo cocido, arroz blanco, pasta blanca, yogur natural. Pero efectivamente todas las cosas se las hice y se las puse así en un plato grande todas para que coma lo que quiera. Picos también le puse porque dice que como que quita el líquido de la tripita, absorbe. Y ha comido bastante bien anoche y hoy está comiendo bastante bien. También en desayuno igual le dije, le di picos, le di un yogur natural, que de hecho está ahí en la mesa. Esa pavo y no le gustó nada, pero como le ha entrado la hambre ahora está comiendo. Pues eso os quería comentar, que Sofílica está en casa y mañana creo que voy a estar con los dos en casa. Porque a las 11 Marco tiene doctor. No tenía pensado en llevar a Marco al cole, pero claro, como tengo a Sofía también, pues ya, los dos. Así que como no voy a llevar a Marco, no voy a llevar a Sofía tampoco, aunque esté mejor. Así que en casa ya, hoy y mañana con los peques. Yo estoy limpiando. He cambiado las sábanas de los niños. Puse nuevas. Aquí también. Acabo de recoger una... Bueno, tengo que tender las sábanas mías, que las lavé. Y las voy a tender fuera, en la terraza. Y ya que voy, digo, os voy a enseñar los tomates que son enormes. Están ya gigantes. Y nada, el plan de hoy es limpiar un poquito la casa, que hace falta. Pero no tengo nada así que diga, ay, tengo que editar o tengo que grabar o... Bueno, hoy tengo un día bastante relajadito. Y como estoy con Sofía, pues quiero estar un poquito con ella, limpiar un poquito y así. No me voy a agobiar mucho. Cositas así que hay que hacer todos los días. Ay, sí, vamos arriba. ¿Qué os enseño mis tomatotas? Qué ilusión. Tengo que regarlos. Ayer no los regué. Mira, tengo aquí también las sábanas. Para tenderlos en la terraza, porque quiero poner también... Bueno, quiero poner otra lavadora más. Así que vamos a ver los tomatitos primero. Lo que viene es hasta aquí fuera. Qué fresquito. Hoy ya hacen 24 grados y se está bastante bien. No, no las veis bien desde aquí. A ver, a ver si me pongo al revés. Qué bonitas. Qué bonitas. Mirad los chupones. Esta tiene flor ya. Qué bonitas. Qué bonitas. Estos chupones de aquí, yo las quito. Esto me lo enseñó Leo. Estos chuponcitos. Nos podéis imaginar lo rápido que salen. Lo quito todos los días y todos los días hay. Mirad qué de kiddy flores que tiene aquí. Esta. Creo que estoy grabando muy mal. Estas de aquí son enormes. Qué grande que está ya. Mira, este es un chupón. Que hay que quitar. Pero no lo he quitado bien del todo. Este no. Esta es una flor. Por aquí salen más chupones, veo. Pero todavía son pequeñitos. Ay, qué bonitas. Qué bonitas pichochis. Esta también tiene flores aquí arriba. Ay, qué bonitas, por favor. Muy bonitas. Mirad el calabacín. Qué grande que es de ella. Ya está saliendo de la maceta. Qué bonito. A ver, la tierra está seca. Le tengo que poner agüita. Le quiero poner ahora que no hace mucho sol, ¿sabes? ¿Veis? Este es el pepino. También va muy bonito. Están muy tiesos. Mirad los pimientos. Mirad las flores de los pimientos. Estos. Estos. Qué bonitas. Qué bonitas. Este. Este veo aquí que... Creo que estaba roto o algo, no sé. Total. Le sale por aquí abajo. Qué bonita pichochis. Estoy encantada con mis plantas. Bueno, voy a tener primero la ropa. Luego voy a... Voy a arregarlas. Voy a arregarlas. Temos lo que es. Estoyrando. ¡Gracias. Temos laано. Esplitar. Temos la mano para enthusiastically. Esploint. Temos la mano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sofía y Luca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien, mi amor? ¿Sí? Muy bien. Vale. Se ha quitado los calcetines, como siempre. Cuando termino con esto, me voy a hacer una tostadita. Que tengo hambre. Voy a comer y luego voy a sacar a Sofía un poquito. Al jardín, aunque sea. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Una semanita no, más. Llevo 10 días. Empecé el lunes pasado. Sí, me voy a hacer dos panes de centeno con pavo. Con pavo y creo que con nada más. No sé si con aguacate también podría. Sí, he desayunado media manzana hoy y una loncha de pavo y ¿qué más? No, dos lonchas de pavo y poco más. Me voy a hacer dos panes de piezas. Ya, sí, me voy a hacer dos panes. voy a hacer un aguacate también y el reuterio este que le doy a Sofía, bueno el suero con el reuterio que le doy aunque es de fresa pichuchis no les gusta, es que solo falta que sea el medicamento y a no les gustaría entonces como si que no le gusta lo que hago es ponerle dos jeringuías de estas en jeringuías y que se lo toma porque ella se piensa que es Darcy, porque a Darcy le gusta mucho, entonces le pongo dos jeringuías de estas pues y cuando me acuerdo pues le doy dos más, dos más y dos más y así consigo que se beba la botella entera y bueno la botella entera, la botella es de ayer eh, todavía no se ha terminado pero bueno son 5,5, 10, 11 mililitros, bueno si me acuerdo cada hora para darle aunque sea eso, el agua bebe y esas cosas pero quiero que se tome eso porque tiene probióticos, para que la ayude en el estómago voy a cortar esto el aguacate voy a poner un poquito de sal de esta de Himalaya con chilito, me encanta a ver si está bueno me choca mucho cuando cojo un aguacate y está medio congelado bueno no se si tengo que bajar la nevera a ver si está medio congelado el aguacate a ver si me va a dar la boca que no me gusta aquí tiene cositas aquí está que mucho vale 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 vamos a ver la otra ya está mi desayuno a ver rico me voy a poner una botita de agua mirad como se toman a su final las jeringías estas ya veréis sofí medicina bien mira aquí tengo otra bien muy bien mi amor yo vier me me Pero fue obvio Como, uh, uh They would be together Uh, uh, uh And one day she said Write me a love song Cause I know you'll make it ¿Y qué es, Sofía? Me voy a cambiar ¿Te vas a cambiar? Sí ¿En qué te vas a cambiar? De princesa ¿De princesa? Sí ¿Te parece que es de patata? Ya No Es un vestido, sí Sí ¿Qué, mami? Es un vestido, sí, me gusta ¿Ese ya lo tuviste puesto? ¿Ese no es un vestido? Sí Es que hace frío hoy No hace tanto calor Madrecita Mami 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 ¿Ese es un vestido, mami? ¿Cuál te doy? ¿Qué caos de acolo? Con la princesa Pero tú no llegas ahí ¿Cuál te doy? ¿Cuál te doy? Venga, dime ¿Cuál quieres? Princeso No, no Es de esa Este Te doy Ay, toma Toma Toma, siéntate aquí Y cámbiate, ¿vale? Sí 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 De cumpleaños El marco Que está bonito Y no puede Arriba Si puede acolo Si puede porque está bonito Me mató Me mató Me mató ¿Está bien? Sí Pero me he tirado Me he tirado Me he tirado el pelo Sí Me lo he quitado ¿Te lo has quitado tú? Sí Ven ¿Casetines? No, no Estamos casetines Te falta uno ¿Dónde está? ¿En el sofá? Sí Ven Suelta, suelta eso Ah, que lo he hecho yo Con el vestido Te queda Te queda precioso Un poco grande Pero te queda fenomenal No A ver A ver No, no, no El pelo, el pelo Ven El pelo Ven que se te está cayendo la mejilla Ven aquí, princesa Espera, espera que te pone mami el pelito A ver Espera Pero que quieta un poquito Bicha, ¿no está más marrita? ¿Eh? Para eso nos quedamos en casa ¿Eh? Soy muerto ¿Estás muerta? Bleh Bleh Como un zombi Bleh Sofía es Es un zombi Sofía es un zombi ¿De cómo? Me doy un zombi ¿Es un zombi? Me doy un Un chico ¿Eh? Un chico ¿Un chico ¿Un chico ¿Qué es eso? Un chico Para cobrar ¿Qué dices ahí? Que no entiendo nada Un murciélago ¿Quieres más? Un poquito ¿Un poquito más? Una princesa volando Como María Salamiento ¿Te acuerdas de María Salamiento? Que se la llevaba el viento ¿Por qué? Porque no hacía pis en casa Y siempre que subía al coche Quería pis Y quería parar el coche Para hacer pis en el campo Y decía el viento María Salamiento Te va a llevar el viento Era muy malo ¿Era malo? Sí Vida mía ¿Cuándo te has hecho tú tan grande? Y lo voy a nanar ¿Te vas a dar nanar? Sí Yo A ver si lo he hecho Puede ser más grande Para el perfume Y se vaya Y eso se alevá ¿En serio? ¿Has oído eso? Son los niños del cole Venga mami ¿Dónde? Así Tengo que planchar las cortinas Tengo que planchar las cortinas Y ponerlas Capetona A ver la guitar A ver la guitar A ver el deporte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Pesas, eh? Uno ¿Cuánto pesas? Nueve Diez Que no me come ¿Que no hace como? ¡Ereo! ¡Laviosa! ¿Laviosa? ¿Pero quieres tu Harry Potter? ¡Eres muy tramposa! ¡Ah! ¿Que soy tramposa o graciosa? ¡Graciosa! ¡Graciosa soy! ¡Eres muy graciosa! ¡Y tú eres muy bellito! A ver, súbete aquí A ver cuánto pesas Sube Sube, no te muevas, ¿vale? Quédate quieta Doce Cuatrocientos ¡Bien! ¡Qué grande mi chica! Muy bien, muy bien Muy bien gordita Venga Oye, ¿te pongo la carrera Y juegas aquí un ratito? ¿Quieres? No Pero juega Plasti Con plasti Pero primero tienes que esperar Que mamá termine aquí Que tengo que salir contigo No puedes estar tú fuera ahí En el jardín, Sophie ¿Mami? Papi es happy ¿Estás happy? No me tiras Sí Yo vió el Y yo vió Papi ¡No! ¡No! Vamos a jugar con la plasti Mira qué viento ¿Ves? Hoy no hace mucho calor Bueno, tiene pantalones por debajo ¡Vamos! Es que este te lo has puesto al revés Espera Saca el pie Así Ahora Vete ahora Allá, mamá Muy bien Venga Vamos a la mesita Se ha caído por el viento Pero no pasa nada Una y la de Marco también ¡Opa! ¡Mami! ¿Qué? ¿Me quito? Sí, ahora te lo quito ¿Qué? 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 Sí, una hormiguita Mami ¿Una hormiguita? ¡Mami! ¿Una hormiguita? Sí Pobrecita Pobrecita Tiene mucho miedo Sí ¿Vas a soplarla al viento? Sí Pobrecita Ya está Ahora yo Yo lo corto Corta Parece un piscoturi ¡Qué rico! Ahora lo cortamos Corta, corta Y pon aquí en el platito ¿Qué? ¿Ha salido eso, mami? Sí Ha salido por los lados también Yo lo voy a cortar Corta, corta Vamos Inverse Cusito inverse Allá Allá Bravo Estos son tallarines ¿Vale? Yo lo voy a cortar Sí Espera que todavía no ha salido todo Vamos a hacer un poquito más Uy, uy Uy, qué viento No pasa nada ¿Quieres que te haga una coleta? ¿Eh? No Gasta Ahora puedes cortar Eh, ¿qué es esto? Un poquito de sobre 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 mesa Yo lo voy a cortar Corta Allá Nos hemos salido afuera Pichuchis A comer Porque se está muy bien Hace calor Al sol Pero a la sombra No Se está muy bien a la sombra Lo que pasa es que hay un poquito De viento Vale Yo me he calentado Sopita Sofía ha dicho que quiere sopita Pero luego ha dicho que quiere chorizo ¿Vas a comer sopita como a mí? ¿Sí? ¿También? Venga Y el chorizo también, ¿vale? Y la pasta Y la patata Ahora quieres sopa ¿De verdad? ¿De verdad? Vale Canahoria Canahoria no tiene esta Hoy me arrepiento porque he puesto un poquito de nata en la sopa Patata, mira, la misma patata que tienes tú aquí Que tú no puedes comer queso ahora No Y nata Solo yogur puedes Se me ha enfriado la sopa, Sofi Gordita, guapa A ver A ver Oye Oye Toma Toma A ver Guau Vamos a ver Guau Esto es Para tus tetas Para mis tetas Sí, parece grande Pero yo qué sé Esto es enorme Para tus pantalones Para mis pantalones Bueno, lo mismo No sé yo ¿Me lo voy a probar? ¿Sí? Vale Ahora me lo pruebo A ver qué tal Ay Bueno, bueno Me ha súper sorprendido el bañador Es un bañador que me he comprado por Amazon De las marcas estas baratas Que no sé si me costó Me refiero a marcas baratas Porque no son O sea, no es de marca Sino Cosas chinas Yo supongo que son de China No sé si me costó 19 euros O algo así Lo voy a mirar Me sorprendió Me lo cogí porque No sé si os acordáis Yo tengo un problema Con el pecho derecho Por las prótesis Que ya tengo unos 15 años Después de dar a la luz a Sofía Este se me ha quedado Ha cambiado de forma ¿Vale? Entonces Ya no son iguales Pero ha cambiado de forma Como que El La silicona El implante Se ha movido Entonces está como de lado Ya no está redondo Está como así de un lado Entonces tiene como una forma Rara al pecho Me sorprendió Porque primero Recoge muy bien aquí Aparte La zona de la espalda No la puedes Regular Entonces yo pensé Digo Guau Me queda enorme Y ya verás tú Que no Que no me va a venir bien Pues bastante bien A ver Es un poquito pequeño De copa Estaría mejor Una copa más grande Pero claro Una copa más grande Ya me vendría Grande de espalda Entonces Me O sea Me cubre bastante bien Lo que yo quería Mis necesidades Vamos Ahora De lado Está aplastada ¿Veis? Pero bueno No me importa mucho La verdad Y La braguita También la veía yo Súper grande No os creáis Yo creo que O he cogido Volumen O me veo yo Demasiado delgada Porque Bueno Tener en cuenta Que acabo de comer La sopa No me queda grande O sea Un poquito Suelta Pero Y aparte Tiene la forma Esta bonita Que a mí no me gusta Metida del todo Como brasileña Y bueno Tengo mis braguitas Por debajo ¿Veis? Porque No sabía Si Me la voy a quedar O no No está mal A ver Yo ahora mismo En la cámara No me veo bien Pero me he visto En el espejo Y no me molesta Para nada Bastante Bien Oye Por el precio Que tiene Aparte Otra cosa Que os quiero decir Es que Yo odio los ¿Cómo se llaman? Los bañadores Que te los atas Aquí atrás Y mis bañadores Son todos así Mis bikinis Pues es que Claro Para sujetar las tetas Y levantártelas Para que te vean bien Pues hay que apretar Bastante aquí arriba Entonces Te revienta la espalda Y te duele Porque este hilo Está cuatro horas Con el hilo Y este Aquí atrás Súper petado Duele muchísimo Y claro Es que esto no lo tiene ¿Veis pichuches? O sea Me encanta De verdad Yo creo Me lo voy a quedar Me voy a probar A comprarme otro Así de De marca china Porque de verdad Mirad Es que ni se mueve Ni De verdad O sea Qué bien Es que agarra muy bien Agarra muy bien Aparte es que Te lo haces aquí ¿Sabes? Si te lo apretas tú del todo Mira qué tal me veo de lado Si me aplasta mucho Pero vamos Que me encanta Qué guay Te lo apretas tú del todo